Ahora en Integrándonos conoceremos a Juan Ró, es un gran deportista, es chileno y se dedica a dar charlas. Esta es su historia. ¿Querés contarnos un poco acerca de tu experiencia de vida? En resumen es que yo sentía cuando era pequeño que ser diferente era algo negativo. Muchas veces la sociedad te impone el hecho de parecerte al resto y no se valora mucho la diversidad. Siento que si bien se ha valorado cada año o cada año más, aún estamos muy lentos en eso. Y no tiene nada que ver con la plata, sino tiene que ver con un cambio de aquí de la cabeza, un cambio cultural. Y me fue costando los primeros años mucho el hecho de valorar mi cuerpo, de aceptar tal como soy con mis diferencias, con mis debilidades, por decir así, del hecho de haber nacido sin brazos. Yo cuento que ya cuando grande ya estoy como realizado, si me preguntan si me gustaría tener dos brazos, no. Ya tengo, no, ya trabajé, logré ser campeón de una disciplina compitiendo igual con chicos que tienen dos brazos, que tienen mejor equilibrio para dominar el balón, pero todo está al final en la cabeza, uno se limita solo muchas veces. ¿Querés contarnos ahora, Juan, qué has venido a proponer en este simposio? ¿Qué has contado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo vine a un mensaje más transversal, o sea, si bien es para docentes, también es para alumnos, todo lo que puedan escuchar, que aceptar las diferencias. Cuando la gente habla todos somos iguales, creo que es un error. O sea, es obvio que no, no tengo brazos, tengo mujer, hombre, mi abuelo es abuelo, mi primo es más chico, todos somos diferentes, rubios, morenos, etc. Lo que pasa es que todos somos iguales en el sentido que todos tenemos los mismos derechos, pero todos somos diferentes. Y se parte de eso porque hay que valorar la diversidad. Creo que la cosa más rica que tiene la sociedad es la diversidad. Entonces, para eso tenemos que entender que cada alumno es diferente, cada alumno tiene comprensiones diferentes. Cuando metemos a un alumno con alguna discapacidad física o mental, lo primero es que tenemos que darle una buena acogida, tenemos que crear un buen ambiente y luego tenemos que tratarlo de igual a igual. Si tú contratas a una persona con discapacidad, tienes que tratarlo de igual a igual. Si el tipo se manda un cagazo en el trabajo, tienes que echarlo, porque al final uno tiene que tratar de igual a igual a las personas. Eso es fundamental. No tenemos que, ay pobrecito, que se quede aquí. Al final, por lástima, no funciona. Yo creo que funciona por otro lado, funciona por el optimismo, por creer en otras personas. Me gustaría que nos comentes de qué se trata el deporte o la disciplina que practicas. Se llama fútbol freestyle. Yo partí jugando fútbol, como todos los niños, pero ya a los 16 años empecé a hacer trucos con malabares con el balón porque vi un video de Ronaldinho, que era un comercial de Nike. Con un amigo empezamos a copiar los trucos al principio y en ese momento yo tuve una lesión de todillo que me duró más o menos como cerca de un año. Fue un poco crónico porque, o sea, si bien me pasaba cuando llegaba el invierno y con mucho frío me dolía, entonces dejé de jugar fútbol en liga. Yo jugaba mucho en liga, desde los 7 hasta los 18, 20 años jugué mucho en liga. Y poco a poco fui dejando las ligas y fui metiéndome en este, que es como un deporte urbano, que no se necesita más que una pelota o un balón para practicarlo. Entonces es muy bueno porque es un deporte que se puede hacer en un metro cuadrado, es como el breakdance. O sea, yo en un metro cuadrado puedo practicar, puedo bailar, puedo dominar al balón. Y este deporte me gusta mucho también, en mi caso personal, porque es expresión corporal. Me gusta, me gusta harto desafiarme, hacer trucos nuevos. Y bueno, y lo bueno es que tiene escala de todo tipo. Hay trucos que en una hora o en media hora yo le puedo enseñar a un chico para que no se sienta frustrado. Porque todo tiene, como todas las cosas, es paulatino. ¿Participaste de algún torneo, campeonato? Sí, he participado, no en tantos campeonatos, pero he participado en tres en Chile. En uno logré ser campeón nacional el año 2013. Y hoy en día como me estoy dedicando más a las charlas motivacionales, he dejado un poco la competencia. Si bien practico casi todos los días con un amigo, pero más recreacional, no estoy tanto de competencia. Bueno, ¿qué cambios crees que debe hacer la sociedad para con las personas con discapacidad? Lo primero diría yo, es que la gente en general tiene, no se cree el cuento, no sé si se dice aquí lo mismo, como que no cree en sus capacidades. Entonces, si yo no creo en mis capacidades, no creo en las capacidades del resto. Si por ejemplo yo soy un padre con miedo, le voy a proyectar ese miedo a mi hijo. Entonces lo veo como con lástima. Es como pobrecito, ando en silla de rueda, no va a ser capaz de trabajar aquí. ¿Qué pasa en ese caso? Como la persona no cree en sus capacidades y está traspasando ese miedo en el otro, se está llegando, se está transformando como en un prejuicio, de alguna forma. Entonces yo creo que lo más importante es quitarse ese prejuicio, pero si uno no se desafía, si uno no cree que se puede hacer quizás de forma diferente, no va a funcionar. Y yo creo que eso es lo más importante, más allá de colocar rampas de acceso y todo eso, que eso lo va a hacer el gobierno, el Estado, la municipalidad. Yo creo que es un cambio cultural en creer en las capacidades del otro y en creerse también en las capacidades de uno mismo. Bueno, ¿qué mensaje le darías a la sociedad en general, a la sociedad sanjuanina en este caso? Yo creo que aconsejaría primero a las familias que tienen algún chico con discapacidad meterlo sobre todo de a tempranada en deportes o actividades grupales. Pero para eso a tempranada, porque si no el niño crece bajo autoconfianza.